Que mujer tan linda Esa que yo quiero, dame tu cariño Que por ti me muero, dame tu cariño Que por ti me muero, que por ti me muero Dame tu cariño Que belleza y moza, esa que tu llevas Que belleza y moza, esa que tu llevas Yo me hiciera rico, si tu me la diera Yo me hiciera rico, si tu me la diera Si tu me la diera, yo me hiciera rico Yo te he enamorado, me muero por ti Yo te he enamorado, me muero por ti Dime que me quieres, para ser feliz Dime que me quieres, para ser feliz Para ser feliz, dime que me quieres ¡Vamos! ¡Ay, fraile! ¡Ay, fraile! Todo lo que tienes, te queda bonito Todo lo que tienes, te queda bonito Ven dime que sí, oye mi amorcito Ven dime que sí Oye mi amorcito, oye mi amorcito Ven dime que sí ¡Esto es la toxins, no le hemisphere, te nisto! Todo lo que tienes, te queda bonito YTC YTC De la Tun dí YTC 30 ETC ¡Ah! Yo te vi cubierta como de rosada Y pollo en troera, pura mantecada Puro en troera, pura mantecada Y pollo en troera Puro en troera Descubrí un banal en los labios tuyos Descubrí un banal en los labios tuyos Y un amor tan dulce Que era puro y puro Y ese amor tan dulce Que ese es puro y puro Que ese es puro y puro Y un amor tan dulce Que ese es puro y puro y puro Que ese es puro y puro y puro Descubrí un banal en los labios tuyos Y de tu sudor Aroma de caña Y de tu sudor Aroma de caña Aroma de caña Y de tu sudor Yo te vi vestida como de caquilla Y de tu sudor Yo te vi vestida como de caquilla Y pollo en troera Una maravilla Y de tu sudor ¡Gracias! Música Arapacoa, pueblo y mozo Pueblo digno de apreciar Arapacoa, pueblo y mozo Pueblo digno de apreciar Es el pueblo del turismo Y también muy cultural Es el pueblo del turismo Y también muy cultural Y también muy cultural Es el pueblo del turismo Música Yo lo digo al extranjero Y también a los de aquí Yo lo digo al extranjero Y también a los de aquí Tenemos a Arapacoa Que soy gullo del país Tenemos a Arapacoa Que soy gullo del país Que soy gullo del país Tenemos a Arapacoa ¡Arapacoa! 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 Yo lo he querido cantar Porque tú es que viene aquí Seguido se quiere quedar Porque tú es que viene aquí Seguido se quiere quedar Seguido se quiere quedar Porque tú es que viene aquí ¡Arapacoa! 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 Gracias por ver el video. Y si quieres progresar, no se llame a donde quiera, y si quieres progresar, no se vaya a donde quiera, venga aquí a Jarabacoa, de donde siempre es primavera, venga aquí a Jarabacoa. Y si quieres progresar, no se vaya a donde quiera, venga aquí a Jarabacoa. Y si quieres progresar, no se vaya a donde quiera, venga aquí a Jarabacoa. Oye muñequita linda, yo te quiero de verdad, oye muñequita linda, yo te quiero de verdad, yo quiero que nos casemos pa' que haya felicidad, yo quiero que nos casemos pa' que haya felicidad. La gente de Jarabacoa y del mundo. Espero que ese sueño se convierta en realidad, espero que ese sueño se convierta en realidad, que mi parte está cumplida, de la tuya que será. Esa monjecita buena y tiene todo bonito, esa monjecita buena y tiene todo bonito. Yo lo tengo entre mis brazos para darle cariñil. Yo lo quiero entre mis brazos para darle cariñil. Yo lo quiero entre mis brazos para darle cariñil. Yo lo quiero entre mis brazos para darle cariñil. Yo lo quiero entre mis brazos para darle cariñil. Yo lo quiero entre mis brazos para darle cariñil. Yo lo quiero entre mis brazos para darle cariñil. Yo la quiero entre mis brazos para darle cariñil. Música Esa muchachita la que tengo ahora Esa muchachita la que tengo ahora Ella me da todo, cada media hora Ella me da todo, cada media hora Cada media hora, ella me da todo Yo la quiero mucho, pero de verdad Ella me da todo, cada media hora O la madrugada, ella me da todo Y yo ponga, David Tampora, Andy Guira Y el bucheo bajo, Jonathan Sex Y Ariel Castillo en la voz O Ciri Música Es perjudicial, es querer así Pero yo por ella, me importa morir Pero yo por ella, me importa morir Me importa morir, pero yo por ella La gente de la sidra, Aravacó Me importa morir, pero yo por ella Una hembra así, la coña me lava Una hembra así, la coña me lava Por eso la quiero, con toda mi alma Por eso la quiero, con toda mi alma Con toda mi alma, por eso la quiero ¡Epa! 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 Hola Señor Jesucristo No vamos a poner a rezar Porque el Señor Jesucristo No vamos a poner a orar Que con el poder de Dios Ya la vida va a cambiar Que con el poder de Dios Ya la vida va a cambiar Ya la vida va a cambiar Que con el poder de Dios Que con el poder de Dios Oiga amigo blanco Es un caballero Oiga amigo blanco Es un caballero Él me ha demostrado Amigo sincero Él me ha demostrado Amigo sincero Amigo sincero Él me ha demostrado Oiga amigo blanco Le quiero cantar Oiga amigo blanco Le quiero cantar Es un hombre bueno También se viciar Es un hombre bueno También se viciar También se viciar Es un hombre bueno Osiris A otro nivel Sí que se corrió Osiris Me lo dijo blanco Allá en Sabaneta Me lo dijo blanco Allá en Sabaneta Tocame un merengue Así que aquí hay papeleta Tocame un merengue Aquí hay papeleta Aquí hay papeleta Tocame un merengue ¡Opa! 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 Tocame un merengue ¡Opa! ¡Opa! Tocame un merengue Te lo digo yo, o la paga usted, o la pago yo, o la paga usted, o la pago yo, o la pago yo, o la pago usted ¡Puta la paga!